Mi nombre es Guillermo Andrés Barón Barrera, yo soy el director del programa Derecho de Uniciencia Bucaramanga. Hoy tuvimos una charla informativa con la Universidad de Buenos Aires en torno a los doctorados de Derecho. En esa actividad participaron docentes y egresados de Uniciencia. Este doctorado de Derecho que ofrece la Universidad de Buenos Aires a través del Instituto Latinoamericano de Altos Estudios tiene... En primer lugar, que el doctorado se puede realizar aquí en Bucaramanga si se reúne un número mínimo de 15 o 16 personas. En segundo lugar, que tiene el beneficio de que se va a realizar con una de las instituciones educativas más importantes de Latinoamérica como es la Universidad de Buenos Aires. Agradezco la participación de los docentes de Uniciencia y de los egresados en la charla informativa. Yo soy Adela Riaño Jaimes y soy docente de la Universidad de Uniciencia de Bucaramanga. Y la oferta que nos está haciendo la Universidad del doctorado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, me parece muy interesante. Para mí es bien importante realizar un doctorado porque profundizo en mis conocimientos y me permite desarrollar actividades investigativas para ayudar más a la sociedad. Muy buenas tardes, mi nombre es Alexandra Arimendi Figueroa, egresado de la Universidad de Uniciencia. Me parece muy importante dar la explicación por el doctor Juan Carlos porque ofrece alternativas, tanto económicas como de tiempo, algo flexibles para nosotros, ya que por nuestros temas laborales y también por el tema de la familia, a veces nos queda complicado asistir a esos estudios que requieren de bastante tiempo. Es flexible y es algo cómodo para poderlo tomar.